¿Qué es el fracking o fractura hidráulica? El caso es que cuando escuchemos en los medios este tipo de términos estamos hablando básicamente de lo mismo y para todo este tipo de hidrocarburos se utiliza una sola técnica de extracción que es precisamente la fractura hidráulica. Ahora bien, esta técnica se ha utilizado intensivamente en los últimos 10 a 15 años en Estados Unidos y a partir de este uso intensivo ya es posible reportar graves afectaciones al medio ambiente y a las poblaciones que viven alrededor de estos sitios de extracción. Estamos hablando, cuando hablamos de estas afectaciones, pues de un uso intensivo de agua. Por cada pozo se utilizan 29 millones de litros, lo cual puede parecer poco, pero si hablamos de 20 mil pozos en un país determinado, estaríamos hablando del uso de agua de 5.4 millones de personas. Esto entra en directo conflicto con el derecho constitucional al acceso al agua. Por otra parte, con el agua se inyectan un cóctel de centenares de químicos de carácter nocivo para la salud que terminan contaminando mantos freáticos, el suelo y por supuesto los cuerpos de agua en las regiones circundantes a los pozos de extracción. Y estos contaminantes acaban siendo ingeridos por animales y plantas y los seres humanos que habitan cerca de la región. Otros problemas asociados con esta técnica son su alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero, particularmente fugas de metano, que es un gas con un efecto de 20 veces superior al dióxido de carbono en términos de calentamiento global. Entre otras muchas afectaciones. Nosotros en Fundar somos integrantes de un colectivo de organizaciones llamado la Alianza Mexicana contra el Fracking que estamos buscando que la fractura hidráulica se prohíba en México. Para más información sobre fracking nos pueden visitar en nuestra página de la Alianza en www.nofrackingmexico.org También estamos en Facebook en Alianza Mexicana contra Fracking o en Twitter en arroba nofrackingmx. Gracias por su atención.